Amigos, bienvenidos a este nuevo episodio de qué sé yo, estoy re loco. Nos encontramos acá con nuestra, bueno ya, colega se podría decir del programa porque está viniendo muy seguido y calculo que se va a terminar quedando porque Antonella es así, te cuela y se te queda. Yo no soy colega, yo soy parte de esto. Un colega es otro que trabaja de lo mismo en otro lugar. Por ejemplo, un médico tiene un colega médico que tiene un consultorio en otro lado. Yo tengo el consultorio en el mismo lugar, así que no soy un colega, sino que soy parte de tu programa. ¿Te puedo pedir una cosa? Sí. Púchamela. ¿Puedes levantar la mano izquierda? Con lo que tenías en la mano, por favor. Por favor. Y vas a cerrar el otro. Por favor. De vuelta al micrófono y no se escucha nada. No, no, no. Por favor. ¿Qué tenías en la mano izquierda recién? Sí. Me río, no me puedo rir porque me ahogo. ¿Qué tenías en la mano izquierda recién? Me ahogo. Por favor. No tenía nada. ¿Estás segura? Un consolador. Pero yo vi algo que tenías en la mano izquierda. ¿No querés mostrarlo a cámara? Bueno. Basta, me quedas rindo. Bueno, ey, está bien. Dale. Te la dejo porque no es que te quiero hacer pasar vergüenza. Bueno. Dale. Bienvenidos, entonces, a Que si yo estoy re loco. Este podcast que, bueno, ya la gente del otro lado sabe el éxito que estamos teniendo. Albania. Bueno, estamos en lugares que prácticamente ni yo conocía. Me han pasado la lista el otro día de los países que estamos rompiendo y ni yo lo puedo creer. Países latinoamericanos como, bueno, Lituania, Monigote, Araña. Bueno, estamos en lugares que nadie sabe de Latinoamérica y ya estamos en muchos lugares de Europa, como por ejemplo, no sé cómo decirte, El Salvador, Venezuela, Uruguay. Estamos pisando muy, pero muy fuerte en lo que es Colombia. Bueno, ya esos países de Europa también están conquistados, por así decirlo. Así que estoy muy feliz. Así que quiero primero, si me tocás el aplauso, agradecerle a la gente por todo este amor y por todo este apoyo y este cariño que realmente nos dan a este podcast y este programa, que cada capítulo lo ven siempre. No se lo pierden, lo comparten, se vuelven locos. Es una cosa que es interminable. Así que acá vamos a estar y a seguir. Quiero tocar un tópico muy importante hoy porque me acordé de una historia que la quiero contar. Así que me gustaría hablar esto con vos y que de paso la gente lo escuche. Sí, sí, con vos. Con vos. La persona que no quería mostrar lo que tenía en la mano izquierda. ¡Navirame! Una viromes ahora. Una viromenes. Se convirtió en una virome. ¿Te jodes si corro el libro de Rodrigo? ¿Por qué? No es un libro, es el CD. Porque me está mirando como así y me da una sensación fea. No, no podés tocar nada lo que tengo. No, lo puedo correr. No, no, no. No puedo seguir. No, no, no. Para ahora, ponchame a rey. No. No, no, no. Una falta de respeto a lo que... Pero no lo hizo. No, 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 pará. Yo lo hago, yo lo hago, yo lo hago. Quiero mostrarte, no. Yo lo hago, yo lo hago. No, no lo vas a poder mostrar. Es que me hace mal. Pero es verde. Está re bueno, pero me hace mal. Es verde como el croma, no lo vas a poder mostrar. Mirá, mostralo. No, no, me hace mal, pará. Pará. ¿Ves que te mira como... ¿Ves? Serio. Y está como encima medio escondidito. Sale como así de cote. Y me impresiona, no sé, no puedo. Alta facha. Lo dejo boca abajo un ratito. Alta facha el potro. No, pero pará, no lo dejes así. No, lo dejo boca abajo un rato. ¿Qué te pasa, boludo? No, no, pero... ¡No vengas a mi sector! Lo tengo como una cabla. Si querés lo puedo quedar. Claro, que no me mire a mí. Me impresiona, boludo. El potro es mi gran... ¡Pero está muerto igual! Como dicen en la carroza. Ey, ey, ey. No faltés el respeto a gente que no se puede defender. No, no, boludo. Pero estoy diciendo... Me da impresión porque me está como mirando así de costado. Esto me está haciendo un retumbe. Se está mirando... Me mira de costado. Te viniste quejosa hoy, ¿eh? Te viniste quejosa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Dormimos mal. ¿Qué pasó? No pasó nada. Bueno, escuchame lo que te voy a contar. Tengo una historia para contarte. Que vos te la debés acordar muy bien. Yo ahora te voy a contar de qué se trata. A ver. Y quería que la gente acá la escuche al mismo tiempo que te la cuento a vos. Dale. Pero primero, antes de empezar, quiero preguntarte. ¿Vos sabés lo que es Betson? Ah, viste, tiraba la casa a puestas, viste, de una publicidad. No. Ah, ¿estás haciendo public? No, no. Pero nunca viste un video y dicen... Bueno, les voy a contar la historia. Pero primero, ¿ustedes saben lo que es, no sé... Sodimac. Bet365, ¿entendés? Y ya te empiezan con toda la publicidad. Puedo decir algo que me pasó en serio, chabón. Y yo me olvidé de contártelo. O sea, en la vida real sería. Fuera de esto. La vida es real, ¿eh? Me mandaron, que yo lo hice público en Instagram, hicieron un perfil de que yo vendía billetes G5. ¿Me querés explicar qué garchas son billetes G5? Porque me rescracharon por todos lados. Me escribió un montón de gente diciéndome, vos vendés billetes G5, billetes G5. ¿Qué es billete G5? ¿Uso esto? ¿Este espacio? Ponchala, ponchala. Publicitario para decir, no vendo billetes G5. No sé lo que son billetes G5. En mi puta vida conocí nada referido a billetes G5. Así que no me escriba más para preguntarme eso. Porque no tengo nada que ver con toda esa historia y eso quería aclarar. Bien, ¿te puedo decir algo yo? Sí. Ni siquiera yo sé lo que es un billete G5. Bueno, yo encontré la página donde dice, para poder comprar estos billetes no sé qué, busquen a esta chica en Instagram. Y dice, abajo mi Instagram. Y dice la publicidad. Y puse que por favor denuncien la página. Porque recibí más de 100 mensajes de gente pidiéndome comprarme billetes G5. ¿Billetes G5? Posta, en un momento dudé en decirlo porque digo, ya veo que es una joda. Y empecé a buscar, ¿viste? No sé, chupá melano. ¿Viste esas frases así que decís billetes G5? Sin coger una cosa esa, ¿no? Claro, y no me daba nada. Pero debe ser algo. Pero no vendo, chicos, billetes G5. No vendo nada, nada. Pará, pará. Dejame buscar un toque qué mierda es un billete G5 porque me dejaste pensando zarpado. No sé quién fue el hijo de Remil, puta. Hijo de una caravana llena que me hizo esto. No, dale, vos dale. Tenés que putear, putear. No, no, porque de verdad me hizo quedar muy mal, boludo. Y una chica me escribió, y a esa chica te digo, le voy a agradecer porque fue la que me buscó la página y todo. Y me dijo, me llama la atención que una persona de bien como vos, o sea que no debe ser algo bueno. Me dijo, te estés involucrando en algo así. Escuchá. Me hizo quedar como el culo. Escuchá, dice, ¿qué son los billetes G5? En redes sociales se ha difundido el término de billetes falsos G5 para describir supuestas piezas falsas de alta calidad que son difíciles de identificar y de esta manera estafar a la gente. Ay, me están dando estafadora. ¿Son billetes falsos? Claro. ¿Y por qué G5? ¿Qué significa? No sé, pero no vendo nada de eso. Es más, te voy a mostrar, Matías, después cuando cerremos este podcast, te voy a mostrar la cantidad de mensajes que tengo. Hola, ¿me pasás? No sé qué cantidad de billetes quieren. No tengo nada. No, no tengo nada. Antonella, ¿vos estás vendiendo billetes G5? No, idiota. Si no, no lo vendría a aclarar acá. Antonella, ¿vos te viniste a mi podcast acá a compartir conmigo la mesa y estás por detrás vendiendo billetes G5? No, no. Sabiendo, sabiendo. Es delincuencia pura. Que es delincuencia y que me puede traer un problema a mí. No, no. Me vengo a limpiar el nombre. No me mientas. No me mientas más. Decime la verdad, decime la verdad, decime la verdad. Boludo, no, posta. Es re feo. Aparte me hicieron sentir mal. Yo me di cuenta que era algo feo. Algo bueno no era, claramente. Pero como si fuese una estafadora, boludo. Me dijeron, vos sos una persona de bien que estás vendiendo esto, chabón. No estoy vendiendo nada. Ubíquense. No vendo nada. ¿Vos andás yendo a lo de Pedrito a conseguir billetes G5? Porque chabón, mirá cómo se ríe. Mirá cómo sabe quién es Pedrito. Mirá cómo sabe. No, de Pedrito me voy a buscar otras cosas. Billetes verde. ¿Qué buscás en lo de Pedrito? ¿Qué buscás en lo de Pedrito? Lo que sí. ¿Qué buscás en lo de Pedrito? ¿Rúcula? Ah, bueno. Bueno, bueno. Bueno, 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 bueno. Bueno. Porque nos paramos de mano acá nomás. Vos no vendo nada de todo eso. No, no, no. Una acusación horrible. Calculo que no. Calculo que no. No sabía ni lo que era, boludo. Ya ha tenido problemas con la policía previos a esto y te juro que no quiere maquilombo. No quiere maquilombo. Bueno, ¿puedo hablarte de lo que te quería hablar? Ya quedó claro que no vendés billetes G5. Bueno, por ahora me siento de vuelta. No vendo billetes G5. No los vendo. Mírenme a mí. No los vende. No vende billetes G5. G5, G5, G5. No ve, no tiene, no vele, no tiene de eso. No sabe, no sabe lo que es, no sabe. Si vos repetís varias veces, G5, 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 G5. Claro, vos le buscabas el chiste. Le buscabas el chiste. Sin coger, digo. Bueno, no, no era. Claro, le buscabas el chiste. Había algo malo. Ah, escuchá, pará. ¿Te puedo hacer una pregunta, una adivinanza? A ver si la sacás. Nunca fui buena para las adivinanzas. No, no, ya lo sé, pero quiero preguntarte igual. Escuchame. Sí. Dice así. Si 3 vale 1. Prestá atención. Si 3 vale 1. Sí. Pará, ¿ya viste mi reel de Instagram? No, boludo. Jurámelo por Morena. Te lo juro por Morena. Si 3 es 1. Si 3 vale 1. ¿Cuánto es 3 más 3 más 3? Ponchala. Pará. Pará, si 3 vale 1. ¿Cuánto es 3 más 3 más 3? 3. No. No me expongas de esta manera. No, no, no. Quiero saber tu coeficiente. Si 3 vale 1. Vale 1. Piensa, yo sé que puedes hacerlo. Utiliza tu cerebro, esas neuronas, antes que se prendan fuego. Pará. Si 3 vale 1. O sea, cada 3 vale 1. No, no, no. Claro. No, no. El número 3 vale 1, ¿ok? Sí. Entonces, ¿cuánto es 3 más 3 más 3? 9. No, porque vale 1. Entonces 3. No. ¿Cómo es no? No. Pensá. Si vale 1 es 3. Porque es 1 más 1 más 1. Y bueno, ¿y entonces? 3. ¿Y entonces? Y entonces 1. ¿Por qué? Porque 3 vale 1. Ay, boluda, 3 horas para sacarlo. Pero lo saqué. Si te estoy diciendo 3 vale 1 y el resultado te da 3, es 1. Ay, pero no pongas que se lo quiero hacer a alguien. Poneme el aplauso. No, 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 no. No, 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 no. Ponéselo a quien, ey, vacéselo a quien quiera, pero dejalo en el episodio porque quiero que la gente vea lo que tardaste. ¿Cuánto tardó? Ey, por lo menos 6, 7 minutos tardó y porque se lo dije yo más o menos. Ah, boludo, pero como que pensamos. Este banco está ocupado por un padre y un hijo. Ey, escuchá. Tengo 150 sillas y 150 monos. ¿Cuántas sillas me quedan libres? 100. ¿Por qué? Ah, porque ya lo sabés. ¿Cómo se llama la mujer de papá nuevo, boludo? Merry Christmas. Ey, ey, escuchá, escuchá. Tengo una habitación cerrada, ¿sí? No es el de la escoba, no te adelanté. Tengo una habitación cerrada, ¿ok? Sí. Adentro hay un chabón ahorcado, ¿ok? Sí. Y abajo del chabón hay un charco de agua y es lo único que hay en la habitación. No hay una silla, no hay un banco, no hay una mesa. ¿Y cómo se ahorcó? Bueno, por eso. ¿Cómo el chabón llegó a ahorcarse, a atar la soga al techo y ahorcarse? ¿En la habitación no hay nada? ¿Nada es una habitación pelada? La habitación está vacía, solo está el chabón ahorcado con un charco de agua abajo de él y la habitación está completamente hermética, cerrada. ¿El agua de abajo es porque se meó o es agua? No lo sé. Deducilo vos. ¿Cómo se ahorcó es la pregunta? Si no hay en dónde subirse. Pará que yo vi muchas películas de detectives y de casos de... Para así, para... Y quiero estudiar criminología, así que tendría que saber... Anda arrancando, Reyes, porque tenés... Me está costando mucho hablar, yo no sé qué me está sucediendo. Tengo como micros ACVs. Pensá, estás solo en la habitación, nadie pudo haber entrado ni haber salido antes. ¿Cómo sabés que nadie pudo entrar, nadie pudo salir? ¡Es una habitación hermética! Vos estás viendo que hay agua en el piso. Entonces entraste. No, es buena la respuesta. Es buena la respuesta. ¿Lo ahorcaste vos? ¿Soy una buena detective? No, no, no lo sos. Escucha, es buena la respuesta igual que tiraste, porque podría haber sido yo, porque si yo te cuento es porque yo estoy viendo y si estuve viendo es porque estuve ahí. Es buena la respuesta, pero no es la solución. Hay agua en el piso. Nadie entró previamente ni posteriormente. ¿Se ahorcó o lo arcaron? Se ahorcó. ¿Estás seguro de que se ahorcó? Sí, la habitación es hermética. Él entró y se la cerraron herméticamente. Había... Tiene que haber algo que él se puede haber subido para colgarse. Exacto, exacto. Pero no hay nada. No hay una silla, no hay nada. Ponchala como me baila. ¿Qué hace? ¿Qué me baila? A ver. Mirá, mirá. Mirá como me rompe todo el estudio. ¡Ya sé! Ya sé, ya sé. A ver. Es increíble, chabón. De velado. ¿Qué me regalás? ¿Qué me regalás? ¿Qué me regalás? ¿Qué querés? 500 dólares. Pero chupame la pija, boludo. Bueno, pero 500 dólares. Pero 500 dólares. Quiero plata. Quiero plata. Un cubo de hielo, boludo. Aplaudite. ¿Era eso? Aplaudite. ¡Ay! Te dije, te dije, te dije. Soy, boludo. Exactamente. No sé qué mierda hago haciendo este podcast. Tengo que estudiar criminología. El cubo de hielo se derritió y dejó el charco de agua. La única que había. Pero él se sube al cubo de hielo para ahorcarse. Para ahorcarse. Esa es la solución. ¿Sabés por qué quiero estudiar criminología? ¿Por qué? Porque me llama mucho la atención cuando dicen que encuentran muertos así y tienen un agujero, por ejemplo, en el cráneo. Y para saber el tipo de bala que le tienen que meter el dedo en el agujero así de la bala. Me recopa todo eso. ¿Qué? ¿Qué dice? ¿Qué querés meter el dedo? ¿En dónde? Te voy a bañar por las dudas. ¿Qué dice? Y para meter el dedo y decir, calibre 38. 38. ¿Me entendés? O sea, vos querés meter el dedo en el agujero de la bala donde hirieron a una persona para sacar el calibre. En vez de encontrar el casquillo de la bala y ver el calibre ahí. No, pero si se hace así, vos medís con el dedo. O sea, me llama mucho. ¿Pero qué tenés? Un medidor de calibre en la punta del dedo, boluda. Meteme el dedo en el orto y decime qué calibre tengo en el agujero del culo, boluda. ¿De qué estamos hablando, Antonella? Me llama mucho la atención todo eso. ¿Por qué? ¿Pero qué? ¿Te gusta ver lo muerto, la sangre? ¿Qué te gusta eso? Sí, sí. O sea, no es que me guste. Sí, sí. Quiero la plata. La quiero. No me importa. Quiero la plata. ¿Por qué hablas así, boluda? ¿Por qué? No sé cómo explicarlo porque... Está la entrada de Matisterio. Soy asmática. Pará. No quiero que lo tomen como algo tabú. ¿Me entendés? O como algo... ¡Ana, te te dije! ¡Sos un holograma! ¡Sos un holograma! Me gusta eso. Me gusta saber qué pasó. Soy una persona muy curiosa y me llama mucho la atención eso, ¿entendés? Como por ejemplo, me gustaría trabajar en una funeraria pintándole la cara a los muertos. Esas cosas. No, mi amigo. Pero no estás mal. No digo que esté mal, pero ¿por qué ese es tu sueño? Me llama la atención ese tipo de trabajo. ¿Pero por qué? Porque me parece algo espectacular que hagan eso con un cuerpo. Te puedo hacer una pregunta seria. ¿Qué es lo espectacular de eso? ¿Qué es lo espectacular? No entiendo. Por favor, explícamelo. No duermo esta noche, te lo digo en serio. No duermo esta noche. Explícame, por Dios, qué es lo espectacular de pintarle la cara a un muerto. O sea, que vos entregás a la familia todo... Es un momento muy doloroso fuera de la jugada para la familia. Uno lo pasó y sabe de lo que estamos hablando. Pero vos le podés poner tanto amor a ese cuerpo, ¿me entendés? Dejarlo bonito para la despedida con la familia. O sea, me parece un trabajo espectacular. No sé cómo... Si alguien me tira la data de cómo se hace, cómo se estudia... ¿Por qué no es más simple que digas... Me gusta la parte de la criminología. Tengo un par de cosas raras y me gustan cosas raras. Porque no es más fácil que digas soy rara y ya está. No soy rara. No trates de... No soy rara. Me encantaría estar un momento y que me llegan y me digan... ¿Tenés un caso? ¿A dónde tengo que ir? ¿Me mataron siete personas? ¿Te gusta la parte de la acción? Cuatro de la mañana. Hola. Hola, Antonella. ¿Tenés un caso? ¿Qué tengo que hacer? Hay tres accidentados. Tenés que venir ya. Pero ¿le falta alguna parte del cuerpo? Porque si no, no arranco. Hay uno que le falta una pierna. Voy para allá. ¿Entendés? Claro. No, y que me digan... Sin vos no lo podemos resolver. Entonces, tipo, te recambiás con ganas. Y vas al lugar del accidente para ver qué pasó. Te sentí importante. O sea, no, no. ¿Cómo resolverlo? Me llama la atención. O sea, me pasaría horas y horas y horas en una oficina con un montón de papeles y fotos y fotos y fotos viendo qué le pasó a esa persona. ¿Y por qué no resolvés cómo mataron a Nisman? ¿Quién fue? No me van a pagar, boludo. Yo quiero que me paguen. Ah, vos gratis no laburás. No, ni en pecho que me la pica. Está bien, está bien, está bien. Ya laburo, ahora te acán, encima le voy a la labura gratis. Ey, ey, 50 pesos arreglamos. Vos dijiste que te gustaba el precio. Bueno, pero vos, ¿tabón no le pintarías la cara a un muerto, boludo? ¿Qué pedo, boluda? ¿No te llama la atención? ¿Nunca fuiste a caminar por un cementerio, Matías? Dale. ¿Qué me está diciendo esta persona, mijo? Chabón, yo me metí en el cementerio de la Chacarita, quise ir a buscar todas las tumbas de famosos que había. Sí, boluda, pará, pará, pará. Con los pibes... Mirá, para la ventana me querés infartar. No, no hay nada en la ventana. Con los pibes nos metíamos en los cementerios, pero no de noche. Nos metíamos a la tarde a joder. Por eso, bueno, pero no... Ey, pero no profanábamos nada, no tocábamos nada. Yo no estoy diciendo profanar. Caminábamos nomás. Ey, porque viste que los cementerios son corte barrio. Viste que tienen como pasillo, callecita. Sí, sí, por eso te digo. Caminábamos hasta que nos decían andate, pero nunca fuimos a desenterrar un cuerpo, a ver nada. Veo a una persona herida y me desmayo, boluda, te juro. Veo sangre y me muero. El otro día, el AU, un amigo mío, que lo quiero mucho, le mando un beso, no sé si lo va a ver, se cortó toda la mano así, laburando, pero Antonella se cortó de acá hasta acá, más o menos. Es que pará, por eso yo creo que... Y el chabón me dice, ¿me saco la venda? Y te muestro, amigo. Le dije, vos me mostrás eso y me desmayás acá nomás. Es que pará, por eso yo creo que podría trabajar de criminóloga, podría trabajar, no sé, en una funeraria, podría trabajar cremando personas, pero no podría trabajar de médica, ¿me entendés? Pero te contradecís, es una banda. No, no, es porque yo no puedo trabajar con un cuerpo vivo, que si yo veo que la persona está sufriendo, me muero, ¿me entendés? Pero tengo un infarto ahora, en este momento, y empiezo a convulsionar, decir, no, yo no puedo hacer esto, esperen a que se muera, que ahí sí, ahí sí voy a poder. No, te voy a tratar de ayudar claramente, pero no lo voy a hacer, o sea, de una manera que diga con intriga, como si me llamás para decirme, mirá, mataron 17 personas, ¿podés venir a ver qué pasó? Entonces, pará, ¿a vos te gustan los casos? A mí me gusta, tal cual, o sea, si ya está muerto no puede hacer nada, no está sufriendo el señor, aunque lo desarme y le corte las manos y le saque lo que tiene adentro, no va a sufrir. ¿Por qué le cortarías las manos? No pasa eso en una autopsia. ¿Por qué le cortarías las manos? Por Dios, ¿qué está vos hablando en este momento? Escuchame, ¿a vos te gustan los casos difíciles de resolver? Es eso. Claro, o sea, que tenga mucho, mucho que digas, es este, es este, es este, es este, ¿qué hijo de puta cuál fue? Como la adivina quién, ese juego. O la mansión de la tía Gata, ¿te acordás? Ese nunca lo pudimos jugar, lo tiró entero, mamá. Porque no lo entendíamos, éramos chiquitos. Me lo regaló Papá Noel y mi mamá se enojó, me lo tiró todo entero como estaba. No, el juego de la mansión de la tía Gata. No, era la herencia de la tía Gata. La herencia de la tía Gata, lo tuvimos, le buscamos la vuelta un millón de veces, amigos, para saber cómo pinga se jugaba. Y si no sabemos, boludo, ¿qué te vamos a decir? No, tenías que averiguar quién mató a, no sé, si era la tía Gata, era que la mataban. Y yo calculo que estarían peleando por la herencia de la tía Gata. Sí, Antonella, sí, 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 no me trate de pelotudo, sí, ya sabemos que sí, sí, claramente. Pero a lo que voy es que mataban a la señora y tenías que buscar quién habías ido y tenías, pero era un bondi el juego. Y nosotros teníamos ocho años, ¿entendés? No, y había cositas para armar, le tenías que armar la casa, ¿te acordás? Ey, yo estaba más preocupado por si evolucionaba Pikachu, ¿entendés? Que por otra cosa, ¿entendés? Entonces me traen esos juegos difíciles. Olvídate, entonces no podía. No podía, pero después el otro de La Divina, ¿quién era más fácil? Pero no era de criminología esa. No, me quedé pensando en qué negocio sería para una funeraria. Vos mirá. ¿Vos querés sacar plata con gente que muere, Antonella? ¿Eso está diciendo mi podcast? ¿Vos querés sacar plata con gente que murió, Antonella? Mañana se muere tu hermano. ¿Te gustaría que digan eso de tu hermano? No, boludo. Vamos a hacer plata con este pelotudo que se acaba de morir. Yo te embalsamo, te siento frente a la cámara y muevo las manitos, te pongo lentes, todo. O sea, vos estás confesando, ponchame, vos estás confesando que si yo me muero, escuchen, gente, en manos de quién estoy, si yo me muero, no me desponches, por favor. Si yo me muero, ella, no miren más mi video si le parece que yo me morí. Porque lo que van a ver es un tipo que está muerto y una persona de atrás que es su hermana, le va a mover las manitos con unos lentes puestos para que parezca que está vivo y decir, hola gente de YouTube, ¿cómo están? ¿Y genero plata, boludo? Hoy vamos a reaccionar a Cupido, uh, tremendo esto que está acá, no sé qué. Y se va a quedar con la ganancia. Ricky, pa, 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 digo. Ricky, pa, perrito, ripito, riquito, pa. Va a robar. Si le parece una noticia un día, se murió Matiaponce, que igual no creo porque tampoco es que soy reconocido. No, no, no va a pasar. Si me muero probablemente se va a enterar mi familia y nadie más. No va a morir. Pero si se entera alguno que yo me morí, no miren más los videos porque es ETA tratando de sacar plata, así se lo digo. ¿No viste la mina que va a llevar al tío muerto a sacar el crédito? Y es tal viejo que no puede firmar. ¿No lo viste eso? No, posta. Chupame la pija, Matiaponce, ¿no viste eso? ¿Dónde me digo, boludo? ¿Pero qué vivís en Narnia, pajero? Lleva al banco a sacar un crédito. Le estoy diciendo ponchala que está hablando. Ponchala, ponchala. A mí. Claro. Ponchame. Estabas así de hora hablando vos, boludo. Que me ponches. Estoy ponchada pero no me veo. Sí, sí. Bueno. La señora se ve en las cámaras que lo baja. Búscale, por favor, después. ¿Cómo es la secuencia? ¿Cómo es la secuencia? Señora, se le muere el tío. Creo que le da el tío. Lo sube a una... O sea, se ve como lo baja del auto. Lo sienta en la silla de ruedas. Pará, pará, pará. ¿Moribundo o muerto? Muerto. Muerto ya sin signos vitales. Porque después detectan que no sé cuántos... Ahora se había muerto. Lo sienta en la silla. Dijo, este es mi momento. ¿Atener? ¿Qué? ¿Muerto? Muerto, boludo, muerto. Se le paró el corazón, se murió. ¿Pero cómo lo haces caminar? Poné, lo bajá del auto. No estás escuchando. Lo bajó del auto y lo sentó en una silla de ruedas. Ok. Claramente se ve como se sienta así, señor. ¿Viste? No es que se sienta en la silla de ruedas. Ok. Bueno. Lo lleva hasta dentro del banco. Saca un número. Y le hace sacar un... Quiere sacar un crédito. Con la plata del señor. Se ve que el loco tenía plata. No sé, pero tendría... Pobrecito, capaz con un recibo jubilatorio le quería sacar un crédito. Dijo, ahora antes que se muera. Y se ve como ella... Mirá cómo sabe lo que se necesita para sacar un crédito. Mirá cómo la tenía clarita esa. Ah, Claribel Medina la tenía esa. Ella agarra la mano del tío y hace como que firma. Y ahí vienen, le frenan y viene la policía y dice, el señor está muerto. Ah, no llega. Y no, Matías, no. Y bueno, pero vos no podés estar agarrándole la mano al que firma. Pero, Matías, cuando lo viste, si no te diste cuenta, estaba muerto el señor. Y yo no vi el video. El de seguridad no se dio cuenta. Cuando entró al banco que estaba así, el abuelo. No lo vi el video. Y bueno, míralo, boludo. Ponelo ahí, ponelo ahí. No mirás. No, 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 porque la gente no lo estaría mirando. Pero la gente sabe de lo que estoy hablando. Bueno, búsquenlo, gente. Lo búsquenlo si lo quieren ver. Me refiero a que yo haría lo mismo, pero con mi hermano. No con un crédito, sino con las cámaras. ¿Vos me agarrarías muerto y me harías hacer más dinero todavía para quedártelo en serio? Pero, ¿viste cuando decían que Michael Jackson valía más muerto que vivo? Sí. Esto es lo mismo con vos. Pero, Antonella, ¿te puedo decir algo? Me tenés muy idealizado. Yo no valgo ni siquiera lo que valen los cachacumbia, ¿me entendés? Entonces, charango, boludo. Soy menos que charango, boludo. Y charango ya es bastante. Para mí, para mí, emocionalmente, te amo un montón. Entonces, de por sí, ya tenerte en mi casa embalsamado sería algo hermoso. Pasarte el mate, hago como que lo tomo de costadito, lo tomaste así, ¿entendés? Compartir el mate, te llevo a la pileta, no te tiro porque te vas a desarmar. No, y es un montón. Te siento al solcito. Yo preferiría que me cremen, ¿eh? No, no, no. De una. No me puedo sacar fotos, boludo. ¿Sabés qué es lo frío? Que yo me jejo y vos no. Pero, Antonella, va a haber un momento que me voy a poner más blanco de lo que ya soy. No, porque te pongo al sol, te estoy diciendo. Te saco al sol a tomar sol. O me pintás con algún tipo de... Te maquillo, a mí me gusta maquillar los muertos. Me pintás con algún barniz. Eso pasaría si me muero yo, probablemente no me quieras embalsamar porque no me vas a soportar. Y si igual embalsamada no hablás, no nada, no decir... No, yo voy a dejar, yo me muero, te dejo tú un CD de cosas, un CD y todo, un coso de cosas para que vos aprietes y reproduzcas. Ah, tipo, tus típicas frases. Claro. Tus frases típicas. Diarias. ¡Antino! Y cosas así de todos los días. ¿Entendés? ¡Moré! ¡Ponete la campera, indio! Es para que no me extrañen, boludo. ¡La pileta no! ¡La pileta hoy no! ¡Hace frío! ¡No, hace frío! ¡Pero mamá un chapuzón! ¡Hace frío! ¡La pileta no! No es día de pileta, es mi frase. ¿Para qué la hacés llenar, loco? ¿Para qué la hacés llenar? Si después no dejas usarla. No dejas que la usemos. En verano vas a hacer lo mismo. No, en verano vas a hacer lo mismo. ¡Hoy no! Antonella, dejá que se tiren los pibes. Le digo yo, vos lo vas a llevar a la guardia. Si después están en gripado, vos lo vas a llevar. Te voy a levantar a las 4 de la mañana, hijo de puta, para que lo lleves. ¡Vas a ver! Ey, vos qué estás acá. ¿Estoy mintiendo? No. ¡Ah, listo! O sea, vas a dejar un CD con todas tus frases célebres. Con todas mis frases célebres. Y vos las reproducís y le ibas mostrando a mis hijitos. Mirá las cosas que decís, ¿entendés? Las cosas de tu mamá. Bueno, igual nadie se va a morir. Bueno, no, pero me resultó una situación muy graciosa. Pero bueno, sí me gustaría trabajar de eso. Bien, bien. Es tu sueño resolver casos que no tienen una fácil resolución. Claro. Bien, me gusta. ¿Sabés cuál es mi sueño? No. ¿Estabas esperando un buen remate? Porque no lo tengo. Posta, que esperaba algo más. ¿Estabas esperando que tenga un buen remate? No lo tengo. Decía algo más. No tengo. Te puedo decir. ¿Tira un aplauso? Sí, tira un aplauso que es lo que va mejor. Gracias. Gracias. Es un gran... Es un gran aporte. Es un gran aporte. Ey, yo, un sueño mío grosso, Posta, si tuviera ponerle la posibilidad de soñar bien alto. Bien piola. ¿Bien piola? Creo que igual una vez ya lo conté. Corte. Bien de maleante, bien de vivo, nacional, nacional, como dice un amigo mío que lo quiero mucho. ¿Qué amigo? El Toto. El Toto tiene muchas frases muy buenas. Y él las utiliza de una manera increíble. Y a veces... Y a veces... Y a veces la agarro alguna, pero las uso con su permiso. Dale, dale. Pará. Escuchame. Te escucho, te escucho. A mí me gustaría un día que me digan, mira, Matías, vamos a liberarte una zona de un radio de 100 cuadras a la redonda, ¿sí? Para que vos te diviertas nomás, Rey. O sea, ponele en una... Ey, escuchame. Qué sueño por loco. En una hipotética situación de un universo paralelo. Sé que no se podría hacer. Sí. ¿Y pero vos podés hacer cualquier cosa? No, no, no. Cualquier cosa no. Pero podés robar a donde vos quieras. No vas preso. Podés ir a fanar, meter caño. No le podés disparar a nadie ni a herir gente. Sí. Pero podés tipo amenazar. ¡Que te quiero la concha de tu madre, hijo de re mi puta! ¿A dónde está la cajada de la puta? ¿Y si lo infartás? ¿Vos querés que te huele la gorra? ¿Vos querés que te huele la gorra? ¡La re concha de tu madre! Te meto un agujero en la cabeza, ¿eh? Te dejo la cabeza como un colador. ¿Dónde está la guita? ¡Lo dolares, lo dolares! Así. ¿Y si lo infartás, qué pasa? No, no, no. Pero son gente que sabe lo que va a pasar. Son actores. Ah, vos decís como una simulación. Claro. Es toda una simulación para mí. Eso es porque tenés un alma de delincuente guardado. Que no, que me... Quiero bien de vivo, bien de gángster, ¿entendés? Que me dejen ir a fanar. Mirá, qué lindo. Y que después yo no tenga ningún problema. Y salir corriendo con la plata y todo. Que esté bien de vivo. Y que los patrulleros me tienen que perseguir, todo. ¡Ah! Tratar de reducirme. Con mucho GTA jugás, ¿no? Sí, jugué mucho tiempo, sí. Jugás mucho GTA. Jugé mucho tiempo. Estoy esperando a que salga el 6. Está muy bien. Ahora. No, los proyectos de vida tuyos son hermosos. Escuchame, proyecto de vida. Te está saliendo un toque de plano, ¿sabés? Estás un poco más saliendo por la ventana. Ahí te gusta. Ahí me gusta más. No, no, pero sería una gran ilusión. Igual esto ya lo conté hace mucho tiempo en otro lado. Sí, ¿sabés que me preocupó a mí que es como reiterativo esto? De que vos querés delinquir sin que te pase nada. Pero bueno. O simular que delinquís. Pero no, pará. Sería grave si yo delinco, ¿entendés? Siendo ilegal. No lo hago. No voy a robar. O vos me viste robarle a alguien. Un auto, una moto, unas cositas un poco de... No, 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 no. Eso fue una confusión, señora. Y yo no era el primer protagonista porque la gente ya vio la anécdota. ¿Y la moto del otro día que yo subí el reel? Todos lo vimos. No, no, no. Eso es un reel que vos tenés en tu Instagram. La moto era de un amigo y mi amigo estaba en el kiosco y yo estaba esperando que salga. No, 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 no. Yo no robé nada, no me va a quedar mal. Pero sí me encantaría, sí me encantaría que un día un pueblo entero, no, no, un pueblo entero se ponga de acuerdo y... Para regalos de cumpleaños para mí. Está bien, querés que le con el intendente le decimos. Fijan una simulación. Le decimos al intendente que te libere de faro recalada para acá y vos te choreás todo, ¿crees? Me encantaría. Pero después lo devolvés. Sí, obvio, boluda. Aparte, escuchame, todo con billetes falsos. Ah, todo armado. Actores, billetes falsos, la policía tiene balas de mentira. La papa para eso la pones vos. Mis armas son de mentira también. La plata para todo eso la pones vos. No, me gustaría, no escuchás, que me lo regalen de cumpleaños. Bueno, esto es un mensaje para el intendente de acá del pueblo que le regalé para el cumpleaños que es el 2 de febrero del chico este. Márcame, márcame, márcame. Señor intendente, no falta tanto. O sea, estamos en noviembre, diciembre, enero. Eh, pará, viene, es mi cumpleaños el jueves primero, el 7. El 7, bueno, pero pará. Pero yo quiero que me regalen plata. Pero si vos no le pedís ningún regalo. Yo quiero que me regalen plata, el intendente. Bueno, yo te regalo, pero la plata es lo de menos. Márcame a mí, márcame a mí, señor intendente. Diciembre, enero, se van esos dos meses y yo ya el 2 de febrero ya mi cumpleaños. Si usted en dos meses puede programar toda esa situación, yo le juro que le voy a dar un gran agradecimiento en mi podcast para usted con nombre y apellido. Un saludo de mi parte y de este podcast que es mundialmente conocido. Prepárenme una simulación, por lo menos 100 cuadras de redonda, donde yo obtengo autos para agarrar que están todos abiertos con la llave puesta. Bueno, 100 cuadras es mucho, señor intendente, lo comprendo, pero tal vez un poco menos. 40 cuadras, ¿ok? Pero tiene que haber llave en los autos, los autos abiertos, yo poder entrar y robarlos y arrancarlos cuando quiera, la policía perseguirme, me tienen que intentar reducir. Si hay choques, bueno, tienen que ser un poco leves porque ahí, bueno, me pueden lastimar, pero usted me entiende, una simulación para que yo... ¿Vas a robar solo? ¿Puedo tener una banda para salir a robar? Ah, ¿no es mejor? Salís a robar con el toto, por el álbum. Te tengo que avisar a los pibes, boluda. Ey, señor intendente. Pará, ¿yo puedo ir por si matan a alguien y le meto los dedos en la bala? Sí, 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 sí. Señor intendente, si usted lo llega a armar, yo y mis amigos vamos a salir a robar recontentos y les juro por Dios que va a cumplir un sueño. Ey, el sueño de un pibe. El sueño de un pibe que tiene una ilusión. El sueño inocente de un pibe que no quiere hacerle daño a nadie. Armas de mentira, billetes de mentira, actores. Nadie sale herido y yo seré feliz. Piénselo. Muchas gracias. Yo creo que hay que dejarlo. Yo creo que ya es un montón, ¿no? Igual, ey, ¿sabés qué pasa? No me dejaste contar lo que iba a contar en un principio. Lo del vecino este que te quería contar. Pero es que nos fuimos mucho por la rama. Es que no se puede trabajar. Así son estos programas. No se puede trabajar con vos. No se puede trabajar conmigo, ¿no? Mira que habló que quiere salir a delinquir, que el intendente lo regale para el cumpleaños. Cerrámelo, amigo. Ahí.